Aunque tú te vayas, yo no te dejaré Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré Y el verdad lo sé, que yo te fallé Y eso lo sé, perdóname, por favor Llevar la cara te va y no pediré que tú te quedes Que tu orgullo puede más, pero tu corazón no puede Puedes que, engañarte a ti mismo, recordar y ahora pensar Todo aquello que vivimos, que recuerdos tú también Yo tampoco olvidaré los errores cometidos Disculpa sin responder, no puede ser Que tú lo hayas olvidado Toda la locura y lágrimas que he derramado y la historia Es que no sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que te quiero demasiado Oye princesa, sé que te lastimé, pero lo siento Yo fui completo idiota cuando te herí y hoy me arrepiento Aunque tú te vayas, yo no te dejaré Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré Y el verdad lo sé, que yo te fallé Y eso lo sé, perdóname, perdóname, por favor Desde aquí te fuiste pero te estoy esperando La esperanza sigue viva, no creo que sea en vano Sé que perdonarás cada uno de mis errores Sé que soy mujer pero te daré un ramo y flore Eso es lo que hace un hombre pa' que una mujer perdone Dime que tengo que hacer pa' que tú me perdones Si fui una tonta, esta tonta fue tu niña La niña de tu cuento, la que ama también lastima Bueno, esta canción es más que una historia Desde Bolivia para el mundo entero Una vez más, Elías Ayaviri, la melodía musical Aunque tú te vayas, yo no te dejaré Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré Y el verdad lo sé, que yo te fallé Y eso lo sé, perdóname, perdóname, por favor ¡Gracias!